¡Ew! ¡La asquerosa música de la extracción de la universidad! ¡Wah, wah, wah! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Estás engordando! Hola, Inepto. ¿Tienes algo en tu barbilla? Me estoy dejando un gotié. ¡Qué bueno! ¿No quieres ser el único en la universidad sin vello facial? ¿Qué diablos es eso? ¿Un vestido? ¿Quién lo dice? Alvin Klein. ¡No me digas! ¡Ya pasa! ¿Cristina? Sí, sería bastante padrísimo. ¡Hagámoslo! ¡Nada que ver! ¡Haremos personas que no somos sellos de naturaleza como tú no eres! ¡Oh, por favor! ¡Estás avergonzándome! ¡Pero si no hubieras estado ocupado enamorando esa moscosa no nos hubiera molestado! ¡Pero si no te政 Spinebouro! ¡Ok! ¡En serio! ¿No? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!